Gracias por continuar en sintonía de su programa Vivir Mejor, recuerde que salimos todos los lunes a las 3 de la tarde en directo para que nos sigan y por supuesto que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Hoy nos ubicamos en las afueras de la Facultad de Medicina y estamos conversando sobre el corazón, la importancia de cuidar este órgano y para ello contamos con la presencia de nuestro invitado, nuestro especialista, el doctor Daniel Quesada Chávez, él es cardiólogo y funcionario del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y con él estamos profundizando más sobre el corazón. Y doctor, hablábamos en el bloque anterior de esta conversación que hay diversos factores que podrían pues aumentar estas enfermedades cardíacas y definitivamente yo me quisiera detener en el tema de esta grasa o estas placas de grasa que hay en nuestras arterias porque somos muy dados, ¿verdad? En nuestra cocina costarricense, las fritangas, a comer de noche, que este bisteccito, que le echamos más grasa y cebolla de la cuenta y la sal, yo creo que también el consumo de sal va mucho en aumento en nuestra población y a la larga eso podría nuestros hábitos alimenticios perjudicar y desencadenar estas enfermedades y yo sé que usted nos trae ciertas recomendaciones. Sí, la dieta es de lo principal digamos en cuanto a una salud cardiovascular y en general una salud adecuada, si uno se pone a ver la historia de la humanidad realmente recientemente es que la enfermedad cardiovascular ha tenido una importancia mayor, o sea ha habido un aumento en la cantidad de infartos, en la cantidad de derrames que uno puede ver comparado con otras épocas y el factor común o el factor que uno puede ver principal son dos cosas, una es la dieta y otra es el sedentarismo. Entonces en cuanto a la dieta, sí es importante saber digamos que las grasas son los principales problemas que pueden afectar digamos o que pueden favorecer que se haga la enfermedad aterosclerótica, en eso es importante pues es un tema amplio pero podemos dar algunas recomendaciones en cuanto son las grasas, tratar de evitar las grasas que provengan de animales, en general el colesterol que nosotros consumimos viene de los animales, las plantas no producen colesterol, entonces sí es importante tratar de comer alimentos que sean vegetales, que sean de origen natural que no sean procesados porque también están digamos los aceites que son modificados para que por diferentes factores la industria alimentaria los modifica para hacerlos más económicos o para que su producto sepa mejor o para que tenga una presentación mejor, entonces a la hora de esa modificación hace esos aceites que sean más perjudiciales. Entonces esos son los famosos aceites trans que son malos, entonces tratar de evitar comidas que tengan esos aceites trans y la manera de evitarlo es comiendo ojalá aceite de oliva o aceite de girasol o aceite de maíz, tratar de evitar el aceite de palma y por supuesto la manteca, entonces todas las cosas que usted le agregue que tengan grasa que vengan en un estado sólido, o sea que se dé duro, que al aire ambiente se mantenga duro como la mantequilla, la margarina, entonces o tienen grasas trans que son perjudiciales o tienen colesterol que van a ser perjudiciales, valga la redundancia, para la enfermedad, para el corazón. Claro, y es que yo creo que a veces nos abusamos, ¿verdad doctor? Decimos un pejiballe y son cinco y con mayonesa le agregamos de todo. Sí, entonces en eso pues siempre hay que tener cuidado, digamos, por ejemplo la mayonesa, la natilla, todas son esas cosas que uno le va agregando a la comida además y que a veces no la percibe, y la gente dice, pero es que yo como sano, como ensalada, como arroz, frijoles, pero le agrega mayonesa a los arroz o los frijoles, le agrega más aceite de la cuenta o mantequilla al pan, entonces todos esos factores que van influyendo y que a veces uno no los percibe, ¿verdad? Y el otro asunto, digamos, es lo de la sal, ¿verdad? Uno lo que recomienda a la gente es que no coma más de, sobre todo a la gente que padece presión alta, que no coma más de 1.5 gramos de sal al día, entonces usted me dice, ¿y cómo sé cuántos 1.5 gramos de sal al día? Es un poco difícil porque uno no va a estar midiendo cada granito de sal que se come, pero en términos generales uno lo que le recomienda a la gente es no agregarle sal a la comida, sino que utilizar la misma sal, toda la comida ya tiene un poco de sal y de sabor, tratar de utilizar algunos otros elementos de la cocina para darle sabor, especies como orégano, sal, ajo natural, cebolla, esas cosas, pero no fritas, sino agregadas nada más a la comida, para que no haya necesidad de agregarle más sal a la comida, y utilizar sustitutos de sal que también existen en el mercado, que tienen un poco menos de sodio, que es el que es más perjudicial, y lo otro es evitar comidas que tengan sal agregada y que no sean tan visibles, digamos, porque digamos, obviamente usted va y se compra un paquete de papas fritas o tostadas o alguno de estos, pues obviamente uno sabe que tienen sal porque uno puede ver la sal, pero a veces hay alimentos que tienen sal y que uno no puede ver la sal, y que solo leyendo la etiqueta se puede dar cuenta, entonces sobre todo los alimentos procesados, los embutidos tienen una gran cantidad de sal, porque en el procesamiento que les tienen que dar para darles el sabor y la forma les agregan sal, entonces siempre es recomendable, todos los alimentos tienen una etiqueta y el que pueden decir cuánta sal tienen, entonces tratar de buscar el alimento que tenga la menor cantidad de sodio, en este caso, que es el que es perjudicial. Pero y hablábamos de esto, porque sería una recomendación que yo sé que todos los médicos, usted lo da también Daniel, porque definitivamente es lo que está a nuestro alcance, que podríamos tal vez controlar más, se habla del ejercicio físico, también 30 minutos diarios, pero es que la alimentación es lo que tal vez lo hacemos tan tan seguido, que no está bien o no está de más, el hecho de regular y no abusar tanto de las comidas, pero hablemos un poco de este ejercicio también, el sedentarismo que hay tanto en nuestro país. Sí, claro, esos son otros los factores, que como le decía antes, la enfermedad cardiovascular ha aumentado y prácticamente otros factores que influye es el sedentarismo, y si usted pone a ver, digamos, antes, tan cosas como el control del televisor, antes los televisores no tenían control, había que levantarse y cambiar el canal, subir el volumen, apagar el televisor, y todas esas cosas van agregando actividad física, que ahora no se hace, ahora casi todo es más automatizado, ya no hay que ir a dejar la carta al correo, ahora se manda un correo por internet, todo eso le va quitando actividad física, ahora hay escaleras eléctricas en todos los sitios, hay ascensores en todos los sitios, y es curioso, a mí me llama la atención, gente que uno ve joven, sana, que sin ninguna discapacidad física, algún problema, y prefieren ir en ascensor o en gradas eléctricas que utilizar las gradas convencionales, entonces, uno tiene que tratar de hacer una actividad física, aparte, digamos, de la que normalmente hace, y a veces mucha gente me dice, es que yo trabajo, qué sé yo, en construcción, o soy cartero, y cuando caminan todo el día, sí, está muy bien, su cantidad de actividad física es suficiente, pero hay que tratar de hacer un poco más, entonces siempre hay que recomendarle a la gente hacer un poco más de ejercicio, por lo menos 30, 45 minutos, 5 veces a la semana, y no se vale eso de los que alguna gente hace, digamos, que dice, yo hago ejercicio, yo voy los domingos, juego un partido de fútbol de una hora, y ese es el ejercicio que yo hago, la actividad física siempre es buena, no importa lo que uno haga, pero eso no es suficiente, y no es suficiente para tener una salud cardiovascular adecuada, y evitar una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí, doctor, lo voy a interrumpir, para luego continuar con más de esta conversación, y seguir con más de sus recomendaciones, recuerde que somos Vivir Mejor. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor, en esta sección, y para el tema de hoy, le preguntamos a algunas personas, ¿qué hacen para cuidar su corazón? Bueno, por lo general salgo a correr, al menos como 3 veces al día, yo sí sé que al correr, o al hacer spinning se hace cardio, entonces yo sé que lo mantiene activo y ejercitado, pero generalmente salir a correr. Tener una alimentación saludable. Nado 3 veces por semana, y yo creo que básicamente, y bueno, y como bien en realidad, más últimamente, yo creo que eso básicamente. Bueno, no sé, hago actividad física, trato de dormir, aunque a veces no puedo así, pero sí, y además de no comer muchas porquerías, o al menos limitarlos, aunque es casi que imposible. Actividad física, intentar en lo posible, no estar comiendo como pizzas, o McDonald's, o eso que es la gran mayoría de cosas que hay acá, pero ser lo posible comentar esas cosas, editar los estreses de la UN, ser como lo más relajado posible, pero estar haciendo todos los trabajos, y cosas así. Hago cardio, todos los días me voy al gimnasio, y hago líptica, aeróbico, y hago bicicleta, la banda sin fin, por lo menos troto un poquito. Caminar, correr, qué sé yo, ejercicio en general. Tener comidas sanas, frutas, verduras, no tener mucho estrés. Tener comidas sanas, no tener mucho estrés. Tener comidas sanas, no tener mucho estrés. Tener comidas sanas, Tener comidas sanas,